Señor les bendiga, cuánto dan gloria a Dios, cuánto dan gloria a Dios, amén. Este es un tiempo especial, esta noche los jóvenes de la iglesia quieren presentar un sociodrama y le han llamado Puertas del Cielo, Llamas del Infierno. En este drama habrán muchas escenas que pasarán, muchos morirán y de esos muertos muchos van a ir al cielo, pero otros van a ir al infierno. En el cielo hay un Dios que les está esperando, amén. En el infierno está el diablo también esperando a los suyos, amén. Así que en este momento vamos también a ver que en el cielo hay un ángel que tiene el libro de la vida y que también tiene los libros abiertos. Y en ese libro muchos van a llegar para decirle, ángel, está mi nombre escrito ahí. Así que esta noche vamos a comenzar con los primeros que entran y vamos a ver una de sus participaciones aquí esta noche. Queremos que ustedes puedan observar y puedan analizar todos los pasos que esta noche se van a dar. La Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de Cuevas. Hay personas manejando carros, hay personas manejando carros y andan drogados, fumando. Anda una joven que le acompaña, es cristiana, es probable que le aconseja que no fume, que no se drogue, que tenga control. Hay otro que anda manejando en la pista, pero este es un cristiano. Luego quizás un matrimonio que su esposa es muy cristiana, muy fiel a Dios, pero su marido es un borracho, es un enfermo alcohólico. Ustedes no se pueden imaginar. Miren la escena que va a pasar. ¿Por qué no ha venido mi esposo? ¿Qué le pasaría? ¿Por qué no ha venido? Esa es la dos de la mañana. ¿Qué le pasaría? ¿Por qué venía a esta hora y lo por ella? Siempre venía borracho. No me pregunté cómo venía, pero lo bueno es que ya yo. No, 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 siempre venía a esta hora, no te preocupaba. Algo te puede pasar en la calle. No, pero si no te gusta que venga a las medianoche, pues fue con las seis de la mañana. ¿Qué le pasaría? ¿Qué le pasaría a las medianoche? ¿Qué le pasaría a las medianoche? ¿Vos crees que yo no lloro aquí pensando, orando en las medianoche? Pero ¿por qué no pasa el miedo? ¿Por qué no pasa el miedo? Le digo que hagan la medianoche y no vas contigo. Te vas a ir con tus amigos y no te vas contigo. Es que ya veo lo mejor que te voy a hacer, la lindaca. No, no, mira. Aja, ya quiero decir que si te muriera hoy hay que pasar. ¿A dónde irías? ¿A dónde irías? ¿A dónde irías? ¿A dónde irías? No, yo no sé, pero yo no voy a ir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Pero por qué? Yo no tengo orgullo de la muerte, ya estoy disfrutando de la muerte. Sí, cuando estés allá y no te llegas a la vida. ¡Oh! Juan, ¿dónde estamos? Están bien alcanzando a que se nos pasó bien. ¿Sabes? En la Biblia dice que si no me hicieron, que todo está claro, que está en el paradiso. Aquí dicen que va a haber un ángel y el ángel va a venir a la Biblia. ¿Y a dónde dice ángel? ¡Allá está el ángel! ¡Vamos! ¡Ángel! 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 ¡Está mi nombre es Tito! ¡No, que es el mío! El mío, señor Terinclito. Yo te dije que fuéramos a la iglesia. ¿Y el mío por qué no puede estar ahí? No, porque moriste borracho. Pero yo no he hecho nada más. No, no, porque mira, por tu culpa morí en la tierra. No, no, no. ¿Viste? Yo fui, yo fui. Pero ¿por qué si yo no he hecho nada más? Nada más lo he hecho yo. Pero ¿por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero ¿si yo no hago nada más? ¡Chicharrón borracho! ¡Ja, ja, ja! ¡No he hecho nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Míramo esto! ¡Vete! ¡Ay, Dios mío! ¡Y el bien! ¡El bien! ¡No me llamo un vero! ¡Está ahí! ¡En el libro de la vida! ¡No! ¡Vaya pala! ¡No! ¡Búsquelo bien! ¡Búsquelo bien! ¡Sí, busquelo bien! ¡Por favor! ¡No! 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 Esa es la pequeña familia que aquí había un ángel que tenía el libro de la vida ¡Ahí está! ¡Ah, Ángel, Ángel! Este es mi nombre ahí. Mi nombre es Teodoro. Teodoro. Mira, yo ya te he dicho a ti que no andes en esa vida. Mira que hay que buscar del Señor cuántas cosas están sucediendo hoy en día. Hay temblores, hay terremotos. Y mira tú, todavía sigues en esa vida. Hay que buscar del Señor. Búscale al Señor. Búscale al Señor. ¿Qué piensas? ¿Piensas que un día que muera vas a ir al cielo? ¿A dónde vas a ir? Yo tengo mi vida. Sí, pero hay una vida. Una vida después de la muerte. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? Esta vida aquí no es eterna. Va a ser después de la muerte la vida eterna. Pero deciden ir al infierno o ir al cielo. ¿Qué piensas entonces? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Dónde estamos? ¡Qué lugar más lindo! ¿Nos morimos? ¡Estábamos platicando! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Estamos en el cielo! ¡En el cielo! ¡En el cielo hay un ángel! ¡Sí, hay un ángel! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Está mi nombre ahí en el libro de la vida! ¡Mi nombre es Rosa! ¡Ángel, está mi nombre! ¡Yo soy cristiana! ¡Sí, señor! ¡Yo sé que voy a estar contigo! ¡Sí! ¡Está! ¡Ay, my cristiana! ¡Voy a estar con mi cristo! ¡Dale, adiós! ¡Vamos! 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 ¡Joy! ¡Vamos! ¡Muy bonito! ¡Vamos! 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 Como ustedes pudieron ver al principio de este drama entró un matrimonio que su esposa era cristiana su marido era un enfermo alcohólico había un joven que venía manejando un carro andaba drogado andaba en malos caminos y aunque su hermana que andaba con él era cristiana trató de aconsejarlo que tuviera control en ese vehículo mientras había otro joven que andaba solo había conocido a Cristo y andaba bajo la voluntad de Dios pero lo chocó el joven drogado y luego impactaron al matrimonio que estaba en pleito y fue un accidente fatal trágico pero saben de toda esa gente que sucedió ese accidente se presentaron delante del ángel de Jehová para ver si sus nombres estaban inscritos desgraciadamente el joven borracho que peleaba con su esposa se fue al infierno y su esposa fue al cielo el joven que andaba manejando el carro despertó en el infierno también mientras su hermana está en el cielo y todos los que están en el infierno hoy están gimiendo llorando ese es el clamor de la gente que está en el infierno cuando piensan que en esta vida están satisfechos y no es así piensan que cuando van al infierno van a tener a sus amigos también van a tener todo y en el infierno no hay amigos en el infierno no hay nada saben el joven que andaba manejando su carro solo pasó a la presencia del señor luego habían dos mujeres también en esta escena dos mujeres una de ellas era cristiana y la otra era una mujer prostituta y luego habían dos jóvenes que estaban practicando la drogadicción inyectándose es decir droga droga fumando que estaban ahí hermanos en una sola onda vean mirando es decir estrellas mirando luces de colores y todo y saben fueron para tratar de matar a estas jóvenes y la mataron y se mataron ellos también pero saben a donde despertaron los dos jóvenes en el infierno y saben donde fue la mujer prostituta que aunque le dieron consejo 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 y más consejo de la palabra del señor no quiso aceptarlo se fue al infierno así que todos los pecadores dice la biblia que se olvidan de dios van al infierno dios no preparó el infierno para el hombre preparó el infierno para el diablo y sus ángeles pero los hombres y mujeres van al infierno porque no quieren hacer la voluntad de dios 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 ama a los pecadores lo que dios aborrece es el pecado gloria a dios así que en este momento ese fue el drama que se presentó espero que en este momento ustedes escuchen el mensaje de la palabra del señor que dios le bendiga y muchas gracias a los jóvenes que hicieron esta dramatización que dios le bendiga gracias por el hermano que participó también en este en este número ¿verdad? haciendo las veces del diablo yo sé que él no es diablo él es un cristiano amén así que él es santo amén y ahora el apellido dos veces santo dos veces santo porque el señor dice se santo porque yo soy santo amén la gloria para el señor dios le bendiga quiero que se acomoden en su silla en este momento